La ciudad por Diego García, Anja, Darwin, Jennifer y Gael. Esta es nuestra ciudad. Un día las niñas tiraron basura. Y los carros contaminaron el aire. La gente no puede respirar por la ciudad sucia. Quisieron poner basureros anuncios. Para tener la ciudad limpia, recicla, rehúsa la basura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!